Pues tenemos a Pablo, Pablo Contreras de BGC International College. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Pablo. Me da mucho gusto saludarte. No, al contrario, muchas gracias siempre por la invitación a sus eventos. Fíjense que son, bueno, pues, muy importantes porque tenemos la oportunidad de poder hablar con muchos de sus estudiantes y a lo mejor aclarar algunas dudas o a lo mejor hablar un poquito de temas que, pues, no se hablan regularmente, ¿no? Yo, como ya me presentaste, Nat, mi nombre es Pablo Contreras. Yo soy mexicano-canadiense y estamos transmitiendo, bueno, de este lado de la pantalla, estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Vancouver, Canadá, donde se encuentra la escuela de BGC International College, que es la escuela donde yo represento, vamos. Listo, muchas gracias, Pablo. Pues, un gusto tenerte. Ya para terminar, es el cierre del día. Me imagino que la gente donde nos estén pescando ahorita, si se conectaron en su celular, si están todavía en la oficina, tienen la oportunidad de conectarse en su PC o en casa. Igual les recuerdo a toda nuestra audiencia que nosotros, además de estar haciendo nuestras transmisiones en vivo, que, bueno, para aprovechar en tiempo real a nuestros representantes de escuela y aclarar todas sus dudas. De todos modos, esta grabación se queda grabada, la pueden revisitar si le quedan alguna duda. Finalmente, siempre hay un asesor en Joy cerca de ustedes para recibirlos y esclarecerles sus dudas. Te quería preguntar, bueno, no, no quiero, ¿cómo se dice? Sin que suene muy gris o muy oscuro el tema, pero sabes que la mañana me estaba enterando, no sé si supiste, Pablo, de estas personas que llegaron al aeropuerto porque, pues, se habían conectado, tengo entendido como para, les hayan ofrecido empleo en Canadá, pues, bueno, resultó ser un fraude y quedaron superados en el aeropuerto. Ah, sí, sí, vi la noticia, fíjate. Este, sí, bueno, o sea, esas cosas pasan, desafortunadamente, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo, bueno, una escuela como BGC, como nosotros, pues, siempre trabajamos con, este, nuestras agencias y son agencias de plena confianza y son instituciones y organizaciones que 100% se dedican a esto, ¿no? Que no van a desaparecer o que no van a hacer ningún tipo de fraude para nosotros. Es muy importante, por ejemplo, participar con Enjoy Languages porque, como bien lo dijiste, pues, tienen muchísimas oficinas en muchas partes de la República. Nosotros no tenemos oficinas en México. Estamos en las oficinas de BGC, están aquí en Canadá donde está la escuela. Entonces, ustedes son como una extensión para nosotros, para poder comunicarles a sus clientes, a todos los estudiantes que van a ir físicamente a una oficina, que van a hablar con un asesor de Enjoy cara a cara, ¿no? Y que tienen la seguridad, pues, de que están comprando un programa, de que es una agencia de calidad y que los van a apoyar muchísimo, ¿no? Claro, muchas gracias. Te agradezco las porras porque siempre nos gusta recordarles a las personas o aconsejarles más bien los beneficios que tienen o los beneficios que pueden gozar cuando se apoyan en una agencia o una agencia que los pueda respaldar y que tiene, bueno, en este caso, pues, Enjoy, que estamos próximos a cumplir 20 años ya en la industria. Y, pero, bueno, no quiero, esto era solo un amable y breve recordatorio sin ánimo de asustar a la audiencia o que se agüiten para nada. Al contrario, es reforzar la idea de anímense a acercarse a una agencia y no pasa nada. Al final de cuentas, para eso estamos, para asesorar y para esclarecer sus dudas y, pues, apoyarlos finalmente que cumplan su objetivo académico, su sueño de vivir en otro país. En este caso, por ejemplo, con ustedes, pues, en Vancouver, en la provincia de British Columbia, la Columbia Británica. Así es. Y, bueno, antes de entrar con la información, digo, ya son programas conocidos, pero siempre tenemos audiencia nueva. Antes de entrar de lleno al tema, te quería preguntar cómo está el clima por allá en Vancouver. Bueno, pues, está bastante bien. Este, si quieres te comparto, estoy viendo en cuánto estamos, 19 grados. Este, la verdad es que Vancouver, para los que no lo sabían, es, a pesar de que está aquí en Canadá y que Canadá llega a tener climas extremos, ya sea o muy frío o muy caliente, Vancouver está pegado al mar, ¿no? Al océano Pacífico. Entonces, eso hace que el clima de la ciudad, pues, sea bastante, bastante moderado. O sea, ni llegamos a temperaturas bajísimas, ¿no? Lo menos que a mí me ha tocado vivir aquí, y ya llevo 12 años viviendo en esta ciudad, es a lo mejor un 0 grados menos 2 grados, una cosa así. Cuando el resto de Canadá, pues, sí llegan a menos 30, menos 25, ¿no? ¿Sabes? Y en el verano también, lo más que nos ha tocado han sido 30, 32, 34 grados por ahí. Entonces, tampoco llegamos a grados de 45 grados, ¿no? Ni tampoco llegamos a grados de menos, ¿no? Que generalmente al mexicano, pues, lo que nos asusta más son los menos, no los más, ¿no? Los más sí estamos acostumbrados, pero los menos no. Entonces, eso hace que la ciudad tenga un clima privilegiado, ¿sí? Y además que es una de las ciudades más bellas del mundo porque tenemos las montañas y tenemos el Océano Pacífico. Entonces, hay muchísimas actividades para hacer en la ciudad. Es una ciudad completamente verde. La montaña la tenemos aquí. Bueno, en mi caso está aquí a 20 minutos de mi casa, ¿no? Y hay muchísimas actividades al aire libre que se pueden hacer. Entonces, yo no me había dado cuenta. Si quieres, voy a compartir un video como para que vean la ciudad, ¿no? Y también tenga sentido lo que estamos hablando. Le voy a dar play, ¿tú me dices? Listo. Muy bien. Te decía que el año pasado con la pandemia y el encierro y todos los restaurantes cerrados y el cine y todo este tipo de cosas, pues, uno se da cuenta que realmente Vancouver es una ciudad privilegiada porque tiene muchísimos parques, tiene las playas, tiene muchas áreas verdes y muchas áreas al aire libre. Entonces, la gente, pues, seguimos haciendo nuestra vida seminormal, por así decirlo, porque, pues, en lugar de irte a lo mejor a tomarte una cerveza a un bar, pues, entonces, comprabas tu cerveza y te ibas al parque, ¿no? O te ibas a la playa. Entonces, o en lugar de ir a comer a un restaurante, bueno, comprabas tu comida para llevar y te ibas a hacer un picnic en uno de los parques que están hermosos aquí, este, y ahí veías a tus amigos o veías a todas las personas. Entonces, por ese lado, pienso que una ciudad que ofrece tantos espacios al aire libre es, o por lo menos a mí me gusta muchísimo estar en una ciudad así, ¿no? Yo cuando estoy en ciudades como muy grandes o llenas de edificios o, ¿sabes?, con muchísimo tráfico, como siento, ¿sabes?, un poquito encerrado. Entonces, a mí personalmente, y conozco, he tenido la fortuna de conocer varias ciudades de Canadá, a mí, la verdad, pues, Vancouver es la ciudad, mi ciudad predilecta y yo creo que no nomás mía, sino de muchísimos estudiantes internacionales. No por eso es un destino premium para poder venir a estudiar el inglés como segunda lengua, ¿no? Muchos estudiantes buscan venir a Vancouver, así que, si ustedes no tienen claro qué ciudad en Canadá va a haber que comenzar por ahí, ¿no? ¿A qué ciudad en Canadá me gustaría ir a estudiar, ¿no? O qué puedo esperar de las ciudades de Canadá. Vancouver es la tercera ciudad más grande de Canadá. Ha ganado muchos premios como mejor ciudad para vivir en el mundo y, pues, 100% se los recomiendo. Sí, claro, pues, veo que es una cuestión muy distintiva la zona de Vancouver, como bien lo mencionas. Yo no conozco personalmente Vancouver, conozco la provincia de Ontario. Estuve estudiando por allá un tiempo y tienes toda la razón, o sea, los fríos en esa zona, no voy a decir insoportables tampoco, pero difíciles de adaptarse uno como mexicano, totalmente. Y, por otra parte, pues, Vancouver siempre lo han presumido por su diversidad climática, o sea, son paisajes de postal. Me llamó muchísimo la atención, bueno, personalmente, lo que dices de, bueno, cerrado el restaurante y tal, pero haces tu vida y te vas al picnic y todo. Yo creo que mucha gente, no me va a dejar mentir, dejen sus comentarios si están de acuerdo, la añoranza por salir, ¿no? Con todo, precisamente, este tema de la pandemia y tal, la oportunidad de poder convivir con la naturaleza, pues, ahora sí que agarrar aire, ¿no?, como coloquialmente se dice, que es importantísimo, pues, para el bienestar, para la salud, qué sé yo, para despejarte. Pero, aparte, tener la oportunidad de hacerlo en un destino como Vancouver, no sé si vas a compartir otro video de momento o en un ratito. Están corriendo todos seguidos, entonces, no sé. Pues, si quieres, los dejo, ¿cómo ves? Mientras nos echamos la plática. Sí, mientras platicamos. Va, pues, mira, igual podemos ir viendo un poco de la infraestructura, ¿no?, o de los espacios que tiene disponible BGC. Ahora bien, para las personas, brevemente, vamos a pensar por un momento que hay gente que no conoce y nunca ha escuchado hablar de BGC. ¿Qué puede esperar las personas? Una vez que deciden, ¿sabes qué? Vancouver me late como destino por todo esto que acabas de comentar, el estilo de vida, el clima es agradable, las opciones de oportunidades de cuestiones sociales. Pero cuando alguien se inscribe a BGC, ¿qué es lo que va a esperar? ¿Qué tipo de experiencia puede estar esperando? Bueno, para comenzar, es una experiencia internacional, porque los alumnos de BGC vienen de todas partes del mundo. Entonces, por aquí, viendo los videos, mientras platicamos, pues, van a ver gente de Japón, de Brasil, de Alemania, de Rusia, de, ¿sabes?, de México, obviamente, también, de muchísimas partes del mundo, de Turquía. Entonces, los estudiantes vienen aquí a aprender el inglés como segunda lengua y a vivir la experiencia de vivir y estudiar en Canadá, ¿no? Entonces, BGC ha ganado muchos premios en los, de hecho, en los últimos tres años llevamos un premio como la mejor escuela en Vancouver, lo cual nos hace muy orgullosos, porque, pues, hay muchísimas escuelas en Vancouver, ¿no?, de todos los tamaños. BGC sería una escuela de tamaño medio, tenemos dos campus en el centro de la ciudad de Vancouver, a escasos pasos de transporte público. De hecho, ahí estamos viendo uno de los campus, que es nuestro campus de idioma, y luego tenemos el campus de negocios, ¿no?, en donde ya se ofrecen diplomados de estudio y trabajo, que de eso también vamos a hablar un poquito más adelante, y tenemos alrededor de 700 estudiantes internacionales. Entonces, algo que los estudiantes de BGC valoran bastante, y luego me toca mucho que estamos haciendo este tipo de pláticas y se meten estudiantes de BGC. El otro día estaba haciendo un Instagram Live, y muchos estudiantes de BGC comentaban de, no, la mejor escuela, aprendí muchísimos, saludos a tal profesor, ¿no? Es que no es una escuela monstruo, ni es una escuelita chiquita, es una escuela de tamaño mediano, en donde todo el mundo tiene la oportunidad, pues, de conocerse, de interactuar con sus profesores, ¿no? Y en donde las escuelas, académicamente hablando, es muy fuerte, y voy a explicar por qué. La mayoría de las escuelas te evalúan cada cuatro semanas, así es como funcionan, ¿no? Nosotros te vamos a evaluar cada dos semanas. Entonces, cuando hablo de evaluación, no solamente es de un examen, sino también es el hecho de que hay una retroalimentación por parte del profesor, ¿no? Entonces, cada que alguien nos evalúa y nos da una retroalimentación, pues, nosotros aprendemos en qué necesitamos mejorar, e inclusive si a lo mejor yo estoy tomando una clase de escritura y resulta que mi profesor me dice, tienes que poner cuidado en el listening, por ejemplo, o en la escucha, entonces pudiera cambiar esa clase estratégicamente para llevar una clase de listening y eso me pueda apoyar a desarrollar esa habilidad en el futuro, ¿no? Entonces, evaluaciones constantes, maestros obviamente todos certificados, el ambiente de la escuela es increíble, o sea, hay un departamento de actividades que te lleva a hacer actividades todos los días y los fines de semana, la calidad de la escuela también es bastante, bastante buena, nuestros estudiantes realmente aprenden inglés, están inmersos en el inglés todo el tiempo, conocen gente de todas partes del mundo, de hecho, ahorita en el video, no sé si vieron la serie, esta famosa que se llama Club de Cuervos. Sí, justo. Ah, pues este niño es actor, ¿no? Él salió en la serie de Club de Cuervos, era uno de los futbolistas. Apenas te iba a preguntar, yo sé que ese actor yo lo he visto, no lo ubico en cuál serie, ya me resolviste la duda antes que te doy la pregunta. Sí, totalmente. Así como él, hemos tenido bastantes personas, bueno, actores, actores, deportistas que han venido a estudiar con nosotros, youtubers, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, este chumbrero es las blogs, muchísimos gente también lo conoce, también estuvo con nosotros y estuvo estudiando inglés con nosotros y narrando un poquito de la vida en Canadá. Entonces, se pueden meter a ver como todos estos videos, ahorita no le estamos poniendo audio porque estamos platicando, pero en el canal de YouTube de BGC pueden ver los videos que les van a dar como una mejor idea de cómo les cuela la experiencia de la ciudad, los profesores, los alumnos, todo, ¿no? Padrísimo. ¿Sabes qué? Me quedé pensando y es un punto importante a lo mejor las personas que nos están viendo, que se conectan ahorita en unos minutos, creo que tiene mucho valor esto justo que comentas, el seguimiento en el aprendizaje. O sea, cada 2 semanas estar al pendiente y estar realmente con la ventaja, como mencionas, que es un college que no es tan grande, entonces seguramente les permite al plantel, al docente, estar dando seguimiento a los alumnos. Y porque muchas veces pasa en otras ocasiones que llevan clases de corrido y luego al final un examen y tal, pero, pues, se pierden muchas áreas de oportunidad, en mi opinión, cuando nos estás dando un seguimiento, como tú mencionas, cada 2 semanas. Y con la opción de, si te entiendo bien, es como, como, ay, qué vergüenza, se me fue la palabra en español. Como a la medida, quiero decir, como custom en el sentido de, ¿sabes que esta es un área de oportunidad? Vamos a darle por aquí, como en el caso del listening, Si están evaluando que para escribir está OK, pero de pronto batalla con otra área, pues, poder dar ese apoyo y realmente garantizar un aprendizaje completo en el estudiante por parte del college, ¿verdad? Además de la ventaja que es vivir la experiencia donde terminas tu clase y como quiera el resto de tu vida sigue en inglés. Es una inmersión cultural. Sí, de todo el tiempo. Y la escuela, bueno, tiene clases como preparación para el examen IELTS, que es un examen súper famoso a nivel mundial, ¿no? No solo para entrar a universidades, sino también hasta para hacerte residente canadiense o ciudadano, tienes que hacer ese examen. Tiene un curso de preparación universitaria para aquellos que quieren estudiar la universidad aquí en Canadá y primero tengan que prepararse para entrar directamente a las instituciones públicas de Canadá, tenemos la clase de inglés global y tenemos muchas selectivas en inglés de negocios, escritura, lectura, gramática, conversación, todo esto, ¿no? Eso es importante porque en México yo me acuerdo que cuando estaba estudiando inglés allá, este, te enseñan un inglés, pero un inglés muy general, o sea, realmente no desarrollas las habilidades específicamente. Entonces, BGC tiene clases específicas que cada estudiante va a ir llevando de acuerdo a la recomendación de su profesor y a lo que ellos necesiten desarrollar, ¿no? Si a mí me falla muchísimo, por ejemplo, la escritura, pero a lo mejor el listening no porque yo oigo la tele en inglés, que esto es algo que cuando me toca ir a Latinoamérica y a México, pues, la gente me dice, es que yo sí entiendo porque veo la tele en inglés, ¿no? Pues, eso no significa que sepas inglés, eso que significa que te te da el vídeo y entiendes muchas cosas, ¿no? Pero ya cuando hablamos de escribir, de leer o de hablar o de tener una conversación, pues, ahí es cuando los estudiantes dicen, no, o sea, ahí sí me falta, no, me gustaría como desarrollar esta habilidad. Entonces, por eso la escuela tiene diferentes clases que cubren estas diferentes habilidades, ¿sale? Ahora, una de las cosas que cambiaron con la pandemia es que BGC era una escuela 100% presencial. ¿A qué me refiero con 100% presencial? Bueno, yo estudiante decido estar cuatro semanas, viajo a Canadá, voy a Vancouver y voy todos mis días, este, a clases de lunes a viernes, ¿no? Tenemos dos horarios, unos de 21 horas, otros de 28 horas. Este, ahora con la pandemia, obviamente seguimos con las clases presenciales, pero la escuela desarrolló una serie de clases virtuales. Entonces, estas clases virtuales son impartidas por profesores de BGC, o sea, los mismos profesores que dan clases particulares, dan clases virtuales, son transmitidas desde los salones de clases con estudiantes internacionales y te dan a ti la oportunidad de comenzar a estudiar el siguiente lunes si así lo quieres, ¿no? Entonces, hay muchos estudiantes que están eligiendo tomar las clases virtuales desde México porque ahorita no quieren viajar, les falta la vacuna, etcétera, etcétera. Sí. Hay estudiantes que dicen, bueno, yo empiezo virtualmente, ¿no? Y luego voy y termino presencialmente, lo cual a mí se me hace una excelente, excelente opción, ¿no? Inclusive tenía una niña que al principio de la pandemia me dijo es que yo estuve esperando seis meses a que todo, a poder viajar a Canadá, a poder entrar a Canadá. Y entonces, pues, me aventé seis meses de clases virtuales y ahora que estoy aquí, este, para continuar otros seis meses, pues, estoy feliz porque aquellos estudiantes que yo conocí por la computadora, mis profesores, ahora los estoy viendo en vivo. Entonces, me dices, estoy súper emocionada de poder lograr este sueño, ¿no? Entonces, no hay necesidad de a lo mejor esperar a ver cuándo mejora la pandemia, que digo, ya estamos viendo la luz en muchos sentidos, sobre todo también acá en Canadá, pero sí podemos comenzar con esto, a estudiar desde casa y después viajar a Canadá para completar mi sueño de seguir, bueno, de conocer un país como Canadá, una ciudad como Vancouver y de seguir progresando en Indias. Totalmente, claro que sí. Diste en el clavo, creo, en un punto bien importante de, al principio no sabíamos por cuánto tiempo, ¿verdad?, la cuestión de la pandemia y todo, y nos fuimos adaptando tanto a escuelas como agencias, bueno, la industria en general, seamos honestos, pero para lo que nos importa ahorita, que es la cuestión del turismo educativo, pues, hemos ido haciendo, no me dejarás mentir, estas modificaciones de, bueno, antes no teníamos oferta en online, ahora sí, y tratar de buscar opciones que no pusieran en freno este sueño que mucha gente tiene y que sabemos que toma tiempo planear, decidirse, no es cosa fácil porque involucra muchas cuestiones para el estudiante, ¿no?, desde escoger el destino, escoger la escuela, por qué me conviene esta escuela, etcétera, pero luego, además, después de que reúnes toda esta información y ya estás a punto de irte y nos toca esta noticia, justo creo que este año ha sido mucha reflexión en decir, bueno, a ver, vamos a encontrar la manera de cómo sí, y esta es una ventaja que antes quizá no veíamos de, oye, pues, ven adelantando online, ¿verdad?, como este, este estudiante que me comentas, y poder tener esa, ¿cuál es la palabra?, completar ese ciclo, pues, de que, bueno, no fue siempre en línea, ahora ya los conocí en persona y estoy acá en el destino que yo quería venir. En muchas ocasiones, ¿no?, o sea, y yo sé que las escuelas, bueno, más que las escuelas, perdón, yo sé que son los gobiernos de cada país que han encontrado la flexibilidad de decir, mira, vamos a aceptar tal a tal y cual vacuna, o de pronto hacen la oferta de, siendo estudiante, te puedes vacunar la segunda dosis en destino. Lo estoy diciendo muy general, por favor, los detalles finos, pregúntenle a un asesor porque los cambios, los casos y los requisitos cambian para cada provincia, etcétera. Pero en términos generales, es como tú dices, se ve la luz, ¿no?, y estamos encontrando la manera de cómo sí, de cómo sí se, si viajen, si continúen persiguiendo su sueño académico, y pues ahí está la opción, por tal o cual cosa, la vacuna y demás, comienza ahorita, comienza online en tu destino, es más, igual hasta te ahorras un dinero, ¿no?, de no tener que estar viviendo en el extranjero, y ya estudiamos toda comunidad y tienes tu experiencia de intercambio cultural. Sí, o sea, definitivamente, inclusive la escuela en este momento tiene una súper promoción, ¿no?, en donde está dando un 40% de descuento, y además, de acuerdo al número de clases presenciales, es decir, si yo me inscribo para ir a, venir acá a Canadá a estudiar ocho semanas, pues la escuela te regala un cierto número de clases virtuales, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo en ocho semanas iba a cursar un nivel o dos niveles de inglés, pues con las clases gratis que me da la escuela por contratar el programa presencial, pues a lo mejor ya voy a alcanzar un poquito más de nivel, ¿no? Entonces, estos combos, pregúntenles a los asesores de Enjoy Languages, chicos, porque... Está buenísimo. Si yo voy a venir a estudiar aquí presencial, pues que me regalen clases virtuales, ¿no? Entonces, pregúntenles cómo me toca, ¿no? Y pueden comenzar virtualmente y terminar acá presencialmente. Hablando un poquito de la otra parte de la escuela de BGC, que sería el College de Negocios. Bueno, muchísima gente pregunta cómo puedo estudiar y trabajar en Canadá. Esa es una pregunta muy frecuente. La respuesta es, en Canadá se puede estudiar y trabajar siempre y cuando se tome un curso de educación superior, ¿no? Es decir, que si no vengo aquí a estudiar inglés, pues no recibo por parte del gobierno de Canadá un permiso para trabajar. Tiene que ser un curso de educación superior. Y BGC International College, tenemos varios diplomados en diferentes áreas, como servicio al cliente, negocios y comunicaciones aplicadas, en donde por el simple hecho de estar cursando un diplomado, yo recibo un permiso de trabajo por parte de Migración Canadá para trabajar 20 horas por semana durante el tiempo que estoy yendo a la escuela y tiempo completo cuando estoy haciendo mis prácticas profesionales, que además en la provincia de British Columbia o la Columbia Británica son forzosamente pagadas. Es decir, te van a pagar por hacer tu práctica profesional. Estamos acostumbrados que en México la palabra práctica significa como no pagada, pero aquí las prácticas que haces con estos diplomas, bueno, también son pagadas, ¿no? Entonces, para poder estudiar y trabajar en Canadá hay que inscribirse a uno de los diplomados de BGC International College. Obviamente pedimos un nivel de inglés ya intermedio porque aquí ya no venimos a estudiar inglés, ¿no? Claro. Vamos a tomar un diplomado en diferentes áreas de negocios o servicio al cliente. Pero un super tip que les voy a dar es que la escuela también está regalando 8 semanas de clases virtuales que yo puedo tomar desde casa porque si yo no tengo el nivel de inglés, hago mi examen y mi entrevista. O sea, si ustedes quieren hacer el examen y la entrevista de BGC para saber qué nivel de inglés tengo, por ahí hay que empezar. Bueno, hago este examen y esta entrevista y si resulta que me hace falta un poquito de nivel, bueno, pues no me preocupo porque BGC dentro de las promociones que tenemos ahorita estamos regalando 2 meses de clases virtuales. Entonces, durante esos 2 meses de clases virtuales, yo comienzo a subir mi nivel de inglés para alcanzar el nivel que me piden los diplomados de estudio y trabaja y así viajar a Canadá y llegar directito a tomar un diplomado de estudio y trabaja. Muchísimos de los estudiantes de Enjoy Languages que en estos momentos se están inscribiendo a estos diplomados, es la estrategia que están siguiendo. Y pues es el tip que yo les doy en esta plática que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, claro, está buenísimo, hasta me dan, te lo juro que me dieron ganas de irme yo porque la gente que está conectada, dejen sus comentarios o preguntas, estamos listos los asesores para apoyarlos con cualquier pregunta, pero en serio que, pues híjole, no hay excusas, o sea, la verdad, ya hacer inventarte una excusa para no irte porque están las facilidades a más no poder, oye, descuentos, algunas sesiones en línea de inglés gratis. Esto que acabas de comentar que es, pues, fabuloso de poder ingresar un diplomado, poder tener la oportunidad de trabajar, me daba risa que decís, pues es que acá están forzosamente pagadas y acá y en otros lugares las prácticas, pues, se pagan con experiencia, ¿no? O sea, eso es lo que obtienes al cambio, no hay pago cuando eres estudiante, pero, pues, esta es una oportunidad que me atrevo a decir que como pocas. Así es, entonces, bueno, resumiendo, pues, pueden inscribirse y aprovechar estas promociones, no importa que viajen o que no viajen más bien este año, a lo mejor se pueden inscribir para viajar el siguiente año, porque las promociones son válidas con fechas de inicio en el 2022, lo que sí hay que inscribirnos ahora porque es por tiempo limitado, si no, no se dio una promoción, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la Escuela de Negocios tiene fechas de inicio una vez al mes y en el caso de la Escuela de Inglés tenemos fechas de inicio cada lunes. El calendario está a disposición de todo mundo. O sea, aquí lo importante es lo que quiero reforzar la idea es aprovechen la promoción. No importa, digo, ¿cómo se dice? Reserva es una repetitiva, pero para los que estaban conectando no alcanzaron a escuchar la idea completa. No importa si no viajan este año. Mientras se inscriban ahora aprovechando la promoción, ustedes pueden viajar el siguiente año a BGC, a British Columbia, y pues continuar con sus planes educativos, completar sus sueños de a lo mejor obtener un diploma, a lo mejor tener la experiencia laboral. Creo que eso siempre es beneficioso. Sea que te busques quedarte en destino o regreses a tu país de origen, la experiencia intercultural siempre te va a servir. Exponerte a nuevos horizontes, a nuevos destinos, convivir con personas de otras culturas, pues con toda la globalización, con todo el internet, Pablo, con todos los zooms y reuniones como estabas ahorita, nada se le compara tener la experiencia en persona. O sea, no va a ser la misma riqueza de experiencia que estar en el destino viviendo la experiencia canadiense, conviviendo con diferentes culturas, abriéndote camino en el mundo, en otro idioma, y además que pues son metas súper bonitas. O sea, este sueño que tenemos de dominar un idioma, de aprender de otras culturas, sí hay manera. Sí es el mensaje con el que quisiera que resaltar a esta conversación, que te agradezco mucho tu tiempo, es gente que se está conectando, que se ha conectado, que ya nos ha visitado. Anímense. Sí hay manera. Siempre encontramos la manera. Y BGC en esta ocasión lo está poniendo todo. Me atrevo a decir casi que en bandeja de plata. O sea, no hay realmente excusa más que se decidan. Decídense y anímense a vivir en Vancouver pues más pronto, más pronto que antes porque el tiempo corre, hay que cumplir nuestros sueños, hay que intentar hacer las cosas que nos gustan, que nos llaman la atención. Pablo, no sé si querías platicar, platicaste el programa de negocios, no me acuerdo si tienes otro programa por ahí que nos quieras platicar. Sí, solamente te, no sé por qué se trabó la computadora con esto de los videos. Entonces, si quieres, si me quieres quitar el compartir para... Sí, listo. Lo... Tengo miedo de que se vaya a caer la llamada. No te preocupes. Aquí ya lo saco y lo puedes volver a... Se cayó. Oigan, pues sí, sí se cae la llamada. Ahorita esperamos un minutito para despedir hoy que nos comparte Pablo el programa que quería compartirnos. Estuvimos hablando del programa del diploma de negocios. Para los que se van conectando o no alcanzaron a escuchar la plática completa, aquí está lo que yo rescato, pero les recomiendo que vean el video completo. Y si les queda alguna duda, acérquense con un asesor en Joy. No les cuesta nada. Envíen un mensaje por inbox, visiten nuestra página. En cualquiera de nuestras redes pueden enviar un mensaje y siempre va a ver un asesor disponible. Lo que rescato de BGC es, uno, las promociones especiales que tienen de descuento si escucharon bien es 40%, pero además, depende del programa, te regalan sesiones de inglés en línea. Ponía el ejemplo por aquí, Pablo, si tú te querías estudiar un programa de ocho semanas y aprovechaste estas promociones, dentro de esas ocho semanas que estás planeando estudiar, algunas te pueden resultar gratuitas, como un bonus, ¿no? Que está ofreciendo en estos momentos BGC. Ahora, no es necesario que viajen este año, hay que planear las cosas con calma. Pero sí es importante que estamos en las fechas para llenar los registros, para pedir una solicitud, para empezar con el trámite. Y viajen el siguiente año, en 2022. Mientras, pues, como lo comentaba hace rato, lo planean con calma. Incluso, véanlo de esta manera, se ahorran un dinero de homestay o de vivir en el extranjero. Y en lugar de eso, pues, como quiera, ya empiezan su curso, como quiera, ya echaron a andar la rueda, ya están practicando el inglés, ya están conociendo a sus colegas y maestros, que después, cuando viajan en persona, pues, van a poder convivir con ellos, pues, allá en Vancouver, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario, este es el momento. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos a Pablo. Esperemos un minutito a ver si puede regresar a la transición. Y, pues, recordarles, más allá de los programas, entonces, aprovecho este tiempo para platicarles de Enjoy, de las agencias, de la importancia y el beneficio que es que se acerquen con asesores de una agencia. Precisamente al inicio platicábamos de historias así como desafortunadas, que a veces nos da un poquito de miedo, porque resultan en que prometen una cosa y no resultó cierta, o porque, como este caso que platicábamos, pues, algún fraude de algún tipo, revisen nuestras redes, como dicen, ah, mira, tenemos una pregunta en el chat, hola, Tere, gracias por estar por acá. A través de dónde se hace el registro. Para aplicar directamente con el college, nosotros, si me compartes de cuál ciudad eres o gustas enviar un inbox, te ponemos en contacto con el asesor más cercano, ellos te pueden facilitar todos los documentos y papelería necesaria para aplicar, para investigar con respecto a los programas. Incluso si quieres tener una sesión en privada con Pablo para aclarar dudas, con todo gusto, simplemente acércate a nuestras redes por inbox, te puedo compartir, te compartimos los datos del asesor más cercano a donde te encuentres. Y con mucho gusto te compartimos la documentación necesaria. Con ellos platicas qué programa te interesa, vas checando cómo llenar el form. Me iba a decir, oigan, disculpen, a esta hora ya se me cruzan los cables entre inglés y español. La solicitud quise decir, Tere, con nuestros asesores en Yoite, compartimos toda la papelería necesaria. Y pues, bien, continuando, regálenme un minuto porque andamos acá maniobrando varias cosas a la vez. A ver si tiene acceso Pablo. Y mientras, como les comentaba, quiero platicarles de la agencia, quiero platicarles de Enjoy, la importancia porque los beneficios que pueden tener es que un asesor de una agencia, bueno, hablo en particular de Enjoy Languages, que estamos paso a paso en el proceso acompañándolos, guiándolos, asesorándolos, aconsejándoles cuál puede ser las mejores opciones para ustedes de acuerdo a sus posibilidades, a sus objetivos, a las cosas que les interesa. Y visiten nuestras redes. Me voy a aventar aquí a Comercial Enjoy porque estoy muy emocionada que el siguiente año estamos por cumplir 20 años en la industria. Y ahora sí que nuestras asociaciones nos respaldan, como dicen coloquialmente. O sea, fíjense a las asociaciones de las cuales Enjoy forma parte, lo cual le da la validez o la legitimidad de que están tratando con una agencia seria, una agencia responsable. Una cosa que a mis compañeros asesores no les gusta presumir mucho, pero ya que los voy a presumir. Tienen la ventaja de al trabajar o al buscar un asesor en Enjoy en que la inmensa mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener una experiencia, de vivir y estudiar en el extranjero. Entonces, les vamos a estar aconsejando con conocimiento de causa, no de las cosas que ves en internet, en un TikTok, en un YouTube, no las cosas que lees en un flyer, no lo que ves en un folleto, sino una experiencia real de la mayoría de nuestros asesores que han tenido esta oportunidad y que genuinamente les podemos apoyar en cumplir ese sueño o ese objetivo académico de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a sus ideales, a sus sueños, pero también a sus posibilidades. Luego, de pronto, a veces también nos echamos para atrás porque leemos información que nos asusta y, pues, vuelvo a un mismo punto que más vale preguntar y quitarse ideas en la cabeza o de malinformaciones de pronto o malentendidos. Busquen un asesor en Enjoy, saquen una cita, con mucho gusto los vamos a atender. Para eso estamos, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y sus objetivos académicos. Por acá comentaban en el chat... Ah, Tere, sí, bien, te conectaste tarde y no habías escuchado esa parte. No te preocupes, para eso estamos... Mira, regresó, Pablo, lo voy a incluir en el stream. Se cayó la llamada. Sí, se cayó, pero no te preocupes, aquí me estuve platicando un poco con Tere, una persona que está por acá con algunas dudas. Y, pues, nada, yo estaba ya más bien cerrando pensando que no ibas a tener oportunidad de regresar para recordarles de la promoción, o sea, el super descuento hasta el 40%, el beneficio de empezar a estudiar en línea y tener que ahorrarte ese gasto, los regalos fantásticos que tienes de clases gratuitas. No, bien comentabas el ejemplo de, pues, te vas a estudiar ocho semanas y a lo mejor por ahí puedes meter unas cuentas que te regala BGC. Corrígeme si no, pero esto es cuando te inscribes para un programa de diploma. Diploma y clases de inglés. Y clases de inglés, en ambos casos. Ambos programas tienen semanas virtuales de regalo. Como nadie se los da, ¿qué más quieren? Ya en serio, ya hablando en serio con toda la gente que está conectada, ¿qué más quieren? Nada más, digan que sí, díganle que sí a la vida, díganle que sí a la aventura, díganle que sí a BGC y a Vancouver, no se van a arrepentir. Es una de las ciudades, todavía hasta el año pasado, corrígeme si no, Pablo, pero rankeaban dentro del top 10 a nivel mundial. Sí, siempre quedamos ganadores. Siempre, y los primeros tres, me atrevo a decir, yo me acuerdo. Sí. Siempre. El uno es el dos, el tres, pero la verdad es que... Sí, si no es el primer lugar, es el segundo o el tercero. Y como quiera, dentro de esos diez, creo que como seis o siete son ciudades en Canadá, como quiera. O sea, es un destino que vale la pena, piérdale el miedo. Les da frío, llévense a doble chamarra. Por decir, pero aparte Vancouver va a ser de un clima fabuloso y que es una ciudad totalmente equipada. O sea, no van a batallar por ese lado. Así es. No van a batallar por ningún lado, en realidad. No sé qué estén esperando. O sea, tienen dudas, acérquense con el Joy. Y si tienen más dudas, nos juntamos en otra ocasión con Pablo, en un meeting privado o en un Zoom privado, si quieren. Lo importante aquí es que no se queden con las ganas de cumplir su sueño. Así es. No se queden con las ganas de viajar. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que... Había preguntado con respecto al registro de los programas. Ya las puse en contacto. Les comento que el asesor en Joy, pues, contamos con toda la papelera necesaria de BGC para compartirles y empezar el proceso y apoyarlos en esto. De mi parte, bueno, yo ya no creo no tener dudas. Ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, salvo que quieras agregar algo más, Pablo. No, pues, simplemente agradecerles a todos los que están viendo este evento virtual, mandarles muchos saludos desde la ciudad de Vancouver y decirles que, pues, por acá nos vemos, esperemos muy pronto, para que cumplan su sueño de vivir en el extranjero y de estudiar y aprender un idioma o trabajar también en el extranjero, ¿no? ¿Por qué no? Mucha gente tiene también el sueño de, sí quiero ir a Canadá, pero me gustaría estudiar y trabajar. ¿Cómo le hago? Bueno, ya vimos una de las respuestas, ¿no? O también, ¿sabes qué? Llevo años estudiando inglés y nomás no veo para dónde, ¿no? Bueno, otra de las respuestas también es enfocarte 100% en una escuela que a eso nos dedicamos, ¿no? Y, bueno, pues, que se animen y por acá nos vemos y agradeciendo siempre a la familia Enjoy Languages por su apoyo y su invitación y, pues, por siempre promovernos o ayudarnos a acercarnos a sus estudiantes para platicar un poquito de todos estos programas que son súper interesantes. Claro que sí, tantísimas gracias. Igualmente, un saludo. Para nosotros es un gusto estar siempre platicando y trabajando con ustedes, BGC International College. Pues, sin más que pasen una excelente tarde, Pablo. Espero nos veamos muy pronto y, pues, fingers crossed, próximamente te estaremos enviando muchos alumnos por allá. Bueno, aquí los esperaremos a todos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.